¡Hola chicos! Liliaid y apuntos 50% ...t Hundreds Sele va a положar por agotorقط verse Mi componer me cecila por aliena Señallucogramos 5,6, birdies, radio 400 La noche caballo Demacia 1... ...101 Bien ya está aquí con una señal, ya está aquí una señal de 50, 57 5, señal de 7, colocando hasta 10, 2, 0, 1, eh. Eh, yo me llamo Sergio, eh, yo me llamo Sergio, eh, desde el norte, estoy saliendo desde España, desde el norte, España, que lo hago. Vamos, eh, eh, Sergio, eh, que se me trae el 90, porque es por las panderas que estoy encontrando aquí, estamos con el centro. No, 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 no.